Y llegó el momento de enlazarnos hasta la redacción de la revista DPC, de puro chisme, con mi querido Manolo. ¿Cómo estás, Manolo? Qué gusto volver a verte. Hola, sí, bienvenida. No, qué bueno tenerte de vuelta de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Manolo? ¿Me extrañaste o no? Claro que sí, mucho... Traemos, fíjense, esos lentes estaban al dos por uno, amablemente me hizo llegar el otro par. Gracias, Manolo. Oye, pues sí estoy aquí en la redacción. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Tenemos, como ya es costumbre, nuevo patrocinador en la portada, contraportada, la Maritza. Nuestro emprendedor que se anda rentando como papi. ¿Cómo la ves? Esa Maritza. Chécate el anuncio, dice, ¿tu papá todavía no regresa de haber ido a comprar cigarros? Pásala bien padre, el día del padre con la Maritza. Se puede caracterizar como Maritza, papá chaborruco, papá nojón y papá pachanguero de onda. ¿Cuál te quedas? Oye, yo quisiera al chaborruco, pero lo que aquí como que me quedan ahí algo suelto, cabos sueltos es, la Maritza ni ha reconocido a los hijos y ahora se está rentando. Pues es más de emprendedor, mira, tiene su promoción especial, dos horas vía Zoom, no incluye regalo, o sea, tú le tienes que comprar regalo. Ah, ¿también? Tienes su jingle, sí, 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 tienes un jingle cantado, la Maritza, tu papá. Ah. Entonces se puede mejorar, no hay problema. Dice la Maritza que por favor le regales un póster o algo así que tenías detrás de ti ahorita en la pausa comercial, yo no sé cuál era, pero que estaba muy interesante, dijo. Ahí salían como cinco sujetos frondosos. Oye, ¿qué te parece, digamos, con la nota principal que traemos en la portada? Adelante, venga. Mira, dice así, ¡ay, carumba! Estilo telenovela mexicana, pero desde Hollywood, Latina se cachetea a norteamericana racista en tienda después de que le dijera, regresa a tu país. Productores, ya la buscan para la nueva versión de La Usurpadora. A ver, tenemos el video. Tenemos el video, tenemos el video, chécalo. You better go back to where you're from. You just walked in where you're from. Excuse me. Oh, baby. Que se la agarra, pues es que ya la tenía rato diciéndole de cosas también. Qué buen cachetadón le metió, ¿eh? Qué buen cachetadón, sí. Tenemos otra nota, tenemos otra nota. Esta dice así, ¡esos son güesos! ¡No renunciará! Y dice estar contento con su policía a pesar de las irregularidades con el caso Giovanni López. Mira de lo que platicábamos ahorita con Diego. Justo ahorita. Exactamente. ¡Esos son güesos! Por qué valor, ¿no? O sea, nos escondimos el viernes, pero luego ya aparecemos el lunes dispuestos a darlo todo así para ganarnos la portada de todo el chisme. Tenemos otra, vamos con la que sigue, que tiene un toque hollywoodense. Dice así, ¿quién escribió en el 2020? Spielberg. Gigantes y tóxicos invaden el sur de Florida. Que no los manden para hacer los tacos. Comenta, taquero del agrícola oriental. Guácala, tacos de rana de sapo. Hay unos que lo utilizan para otra cosa, los sapos. Ah, que ya lo tienen la mano, ya el... De Cristian y no sé quién tanto. Ah, bueno, bueno. Por eso no ha venido. Anda perdido en el espacio. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó, Manolo? ¿Nos da tiempo de otra? Ah, ya no nos dio el tiempo. Que ya no quieren, dicen. No es que no haya tiempo, pero dicen que no quieren. No, muchísimas gracias, Manolo. Compre su revista de puro chisme. Cómprala, ya está disponible. Y rente a su papá favorito. Aquí están las versiones de la Maritza.